Oigan, pues ya estamos de regreso, ¿no? Oigan el podcast. Me quedé, mira, fría, congelada en la primera parte con este tema de las infidelidades, que vaya, es un tema que platicamos en un podcast pasado con un psicólogo, y que vaya, o sea, si nos pusiéramos a hablar de eso nunca terminaríamos, pero en un planeador de bodas, qué difícil debe ser, ¿no? Porque te conviertes también en su psicólogo, ¿no? O sea, que llegas y le dices, no, pero mira, perdónalo, no lo perdones, pero la boda, ¿no? Entonces, ¿en qué terminó ese show? Pues, se canceló la boda. Se canceló la boda. Entonces, llegó la novia, y yo le dije, ¿qué hacemos? Y los tíos, no, pues ya pagamos la fiesta, vayamos. Claro, ya hubieran ido, mínimo. Pero ella se volteó y dijo, no. Me dijo, ¿qué podemos hacer? Porque no voy a ir a una fiesta donde el motivo de esa celebración no es la que se había pensado, entonces cancelen todo. Y yo le dije, bueno, podemos donar flores, podemos donar comida, podemos, podemos, podemos. Y me dijo, sí, háganlo. No me entero. Oye, para recuperar como la fe en la humanidad, en el matrimonio, tú como wedding planner, ¿no? Que también has visto historias muy bonitas de amor, que me imagino que también hay matrimonios que tú planeaste y que actualmente siguen juntos, ¿no? Que a lo mejor ya tienen hijos, que son familias más grandes. ¿Qué consejo le das a las mujeres que desean? Porque a mí me queda claro que todavía muchas desean el famoso entrega de anillo, ¿no? Dame el anillo. Y que aún sueñan con casarse. O sea, tú como wedding planner, ¿qué les dices a esas futuras novias? Que no dejen de creer. Yo creo que mucha gente que ya no cree en la parte del matrimonio, de la pareja, de la fidelidad, es porque habla desde donde le ha ido. La verdad. Pero si te pones a pensar muy en el fondo, pues a eso venimos, ¿no? O sea, en la vida en pareja, en el amor, o sea, por ahí escuchaba yo algún psicólogo que me decía, como si le pudieras huir al amor. O sea, porque por mucho la gente que diga, no, yo, no, ya sabes. En el fondo quieres, o sea, la boda, lejos de la fiesta, es la ilusión de comprometerte con alguien, de pasar tus últimos días con alguien. O sea, sí te casas con la intención de que va a ser para siempre. Entonces, yo creo que ahora se han perdido un poco los valores sobre eso, sobre lo que realmente es el amor, lo que es realmente la vida en pareja. Pero la gente debe de seguir creyendo, porque el amor es la fuerza que mueve al mundo. Claro, y qué importante es compartirla con una pareja, ¿no? O sea, que sí siempre renegamos y a algunos nos fue muy mal y terminó yéndonos muy bien. Pero al final siempre, como seres humanos, buscamos estar acompañados, ¿no? Entonces, antes de llegar al tema que me gustaría platicar contigo, me gustaría tocar un tema un poquito más personal, porque yo antes te conocí y después solo te veía en redes y luego te volví a ver para mi boda. Y en ese lapsus yo vi ahí una entrega de anillo a Iván Pimentel y luego me quedé en que ya no. ¿Qué pasó ahí? Pues, mira, yo entregué el anillo y estaba muy, muy convencido de creer justamente lo que acabo de decir. O sea, llegó un punto, y también me ha venido muy mal. Digo, después también me fue mal, ¿verdad? Pero yo sigo creyendo. Pero justamente conocí a alguien que me sentía súper completo. Nos llamábamos igual. Bueno, nos llamamos igual. Igual los dos nombres. Y compartíamos cosas muy lindas juntos. Solo que al final nuestros destinos fueron ahí medio complicados en procesos internos. Como que hubo algunas fallas, por decirlo así. Y lejos de enfrentar las fallas y poner las cosas sobre la mesa y aclarar, porque pues no somos perfectos. Claro. Como dices, somos parejas diferentes y lograr que se haga toda esa química cuesta mucho trabajo, pero entonces hay que salvarlo. No es nada más lo encontraste y ya, porque creo que tú también lo sabes, que también tu relación la sigues trabajando día a día. De eso se trata el amor. Y en este caso, con él fue lo que pasó, que ocurrió algo en especial que a mí no me pareció. Intenté hablarlo, intenté que tuviera una solución sentándonos a hablar, pero como que él no estuvo en la disposición, dejó de luchar y se cayó la boda. ¿Y cómo voy a implanar qué se siente cancelar tu propia boda? Pues imagínate, o sea, fue horrible, fue horrible porque pues yo el último año de planeación, como con ustedes les doy pasando ideas, yo iba viendo ideas de esto voy a cambiar, esto voy a poner aquí y obviamente las expectativas de la gente había muchas, del medio había muchas, pero las mías, porque llevo casi 12 años con mi marca y 15 en el medio. Entonces, siempre, claro que sueño con la boda, o sea, y lejos también de la fiesta, porque obviamente pues la fiesta amerita esa celebración de amor. O sea, sí era mi ilusión, sí era mi ilusión el casarme, el estar del otro lado. Digo que claro que me sirvió a pesar de no haberme casado para entender muchas cosas, pero sí fue muy difícil que se me rompiera uno de mis más grandes sueños. Pero no se rompió, vaya, o sea... Bueno, no se hizo. No se hizo, se puede hacer, Iván Pente está soltero, vamos a poner tus redes sociales aquí, pero lo padre es que tu trabajo te permite, ¿no? Seguir creyendo en eso, o sea, que a pesar de que pasaste por esta etapa difícil, ¿no? O sea, este rompimiento que termina siendo muy difícil, este sueño que se te cae, nuestras expectativas que tenías, sigues compartiendo con parejas que tienen esa ilusión y las sigues llenando de ilusión, que era el punto al que quería llegar. Yo en mi boda, todo mi arreglo, y me lo decía el maquillista, yo estaba en automático. O sea, me dejaron sola, aparte que siento que fue una muy buena parte de mi boda, ¿no? O sea, no estuvieron mis damas, no estuvieron mis papás, no estuvo nadie, estuve el maquillista, la chava que me peinó y yo. Entonces ellos me decían, qué tranquilidad estar así, o sea, porque tú estás procesando tu boda, ¿no? Yo estoy trabajando bien, pero yo no es que estaba procesando mi boda, yo estaba en automático, o sea, me estaba muriendo de nervios, sintía que mi marido no iba a llegar, nos habían cancelado el carro este que me iba a llevar a la iglesia un día antes, o sea, en la noche nos dijeron, ya no voy a ir, ¿no? Entonces en mi cabeza estaban pasando tantas cosas, pero a la vez no pasaba nada, ya sabes. Entonces yo viví como en automático mi boda hasta que llegué a la iglesia. Y hagan de cuenta que yo así, era un monito que nada más movían así. En las fotos no me acuerdo de muchas cosas de las del hotel. Y yo empiezo a recordar cosas hasta que te veo en la iglesia, agarro a mi papá y escucho, porque ya solo estaba viendo como la iglesia, ¿no? Que había llegado mi marido, no me había dejado plantada. Y me acuerdo perfecto cuando me dijiste, ya terminamos. O sea, aquí empieza lo más padre de tu día, disfrútalo, vas a caminar hacia la persona que escogiste, que es el amor de tu vida, o sea, vas acompañado del otro amor de tu vida que es tu papá, o sea, vívelo. Entonces yo me acuerdo perfecto de tres momentos de mi boda que te me acercaste y me dijiste esas cosas. Entonces, qué importante para una novia es que la persona que se hizo responsable de toda su boda te diga esas cosas a pesar de este momento tan difícil. Entonces, me gusta mucho la conexión que tienes con tus novios a pesar de este momento. Y es a lo que quiero llegar. ¿Cómo logras que ese día tus novios no piensen en nada más más que en eso? ¿Y cómo logras conectar? ¿O qué piensas antes? Porque todas las bodas son diferentes, ¿no? ¿Qué piensas antes para decirle a una novia y relajarla y decirle, güey, fluye? Es que, mira, justo después de la cancelación de mi boda, me pasó un momento en que dije, ya no estoy disfrutando esto, ya no. O sea, ¿sabes? Porque yo conecto mucho, o sea, me pasó, no me di cuenta hasta mucho tiempo después qué era lo que pasaba, como que yo no estaba yo tan, tan seguro. Pero era por lo que me afectaba a mí, ¿sabes? Por lo que me había afectado a mí personalmente fue que mi trabajo era así como de... Pero, al paso de los meses y boda tras boda, porque imagínate vivir mi duelo en bodas, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, vivir mi duelo en bodas fue horrible. Pero poco a poco fui conectando justo con eso. O sea, porque para mí es uno de los días más importantes de su vida. A mí me da igual lo que quieran invertir. O sea, es... La inversión que tú quieras hacer es lo que tú vas a invertir por el día de tu vida, porque nunca van a replicar tu boda, ni la que fuiste, ni la de al lado. O sea, es imposible. Y justamente es eso. Es el amor que le pongo a mi trabajo. O sea, yo me preparo, yo estudié un día antes la boda. Y todas las cosas cursis que les digo me salen al momento. Porque sé que están en un momento muy vulnerable, más en la fiesta. Por si no llegan los invitados, por lo que decías, si no llega mi marido, por si, por si, por si, por si. Entonces, lo único que tengo que hacer yo ahí es generarles confianza en que todo va a salir bien. De la forma como la planeamos, que pueda haber imprevistos, porque siempre hay imprevistos. Hay bodas que se van perfectas, hay bodas que no. Pero lo que siempre les digo es que es muy importante que ustedes fluyan su boda. Porque si ustedes no la fluyen, ni aunque se abra la carpa y baje Dios Padre a darte la bendición, no va a ocurrir. Y eso fue, lo pongo el ejemplo contigo, porque tú pudiste, con lo controladora que eres, pudiste haberte enojado porque no llegaban invitados, porque se cambió de lugar, porque, porque, porque. Y Gerardo también es bien especial. Entonces, pero ustedes desde que vieron su boda, desde que se vio en el altar, Gerardo fue una gelatina desde que se bajó. O sea, cuando yo lo fui a ver al hotel, estaba así. Estaba pálido. Y yo, estás bien. El novio más nervioso de la historia. Estaba increíble, esto está increíble, porque hay novios que no, o sea, como de, oh, ya que me pongan el traje y ya, porque pasa. O sea, Gerardo fue alguien que se involucró mucho, entonces, esa es mi gasolina. O sea, el verte a ti, que estabas tranquila, igual en modo seno y yo, ¿quieres algo a desayunar y tú café? No. Café, café, café. Sí, sí, yo estaba en automático. Pero digo, se alucinó el carro, o sea, ver, tu familia también ayudó muchísimo, tu familia los quiere un chorro, porque toda la planeación conmigo estuvieron súper lindos y hasta la fecha, tu mamá no me deja de felicitar por la boda, porque también estaba emocionada. Pues la primera hija que se casa. Eso es mi motor. O sea, porque ustedes, yo los vi, o sea, de hecho, de los videos que subí de tu ramo y todo eso, un chorro de clientes de, yo quiero ser esa novia, porque perreaste, pusiste la canción que tú quisiste. O sea, me hicieron caso. Y no es porque yo diga, tiene que ser así, simplemente porque a lo largo de más de 15 años he visto cómo funcionan las bodas. Entonces digo, si no disfrutas, no hay forma. Sí, y definitivamente para entrar a los tips, ¿no? Que me gustaría que le dieras ya a las personas que están comprometidas, voy a platicar rapidísimo, o sea, nos cancelaron en lo del carro. El cambio de lugar fue porque yo soñaba, ¿no? Una novia empieza a planear, ¿no? Y tienes el tablero en Pinterest de que quiero que se vea así y así. Y yo quería un lugar, moría por casarme en un lugar al que no le voy a dar publicidad. Pero vaya, también a veces hay sueños muy altos, ¿no? Económicamente no se pudo lograr ahí, pero terminó siendo en un lugar magnífico que hasta la fecha todo el mundo se quiere casar ahí ya. Eso es maravilloso. O sea, todas las amigas que se van a comprometer se quieren casar ahí. O sea, un lugar increíble que terminó juntando todo lo que queríamos. O sea, me la pasé tan bien que hay cosas de las que no me acuerdo. Y no porque, vaya, no tomé una gota de alcohol porque incluso el mesero me rey, o sea, me decía, es que lleva tres horas con su mismo termo, se lo cambió. Y yo, no, así está bien. O sea, se me olvidó mi celular. Nunca vimos la mesa de dulces, gente, o sea, no comimos ni un churrito de nuestra mesa de dulces. Yo no comí el menú, o sea, porque estaba como que, yo solo quería ver a Gerardo y abrazarlo y tocarlo. Y justo platicábamos hace rato. Todas nuestras fotos salimos besándonos. Besos. Porque nos decían beso, beso, y nosotros beso, beso. O sea, yo realmente me casé. Podríamos decir que yo realmente me casé porque recuerdo que nos decías, no se suelten, o sea, no se vayan a saludar a sus invitados separados. O sea, hay invitados a los que no me acuerdo haber visto. Hay invitados que me acuerdo haber visto pero que no conocía. O sea, supongo que eran amigos o conocidos de mi esposo, pero pues en ese momento no era como que, hola, yo soy su esposa nueva. O sea, ¿sabes? O sea, hay gente que recuerdo haber visto como camino al baño pero que no topo y que ellos, yo creo que era también la primera vez que me veían. O sea, hay muchas cosas de mi boda que no recuerdo. Yo solo recuerdo estar sumamente feliz, o sea, verlo a él feliz, ¿no? Haber dicho que sí, haberme tomado un shot contigo, ¿no? O sea, el baile, el subirnos a la tarima. Porque aparte, él junto con la persona que nos ayudó en el audio y la música, que vamos a mandarle un saludo a Pepe, decidieron cómo iban a hacer la música. Nosotros nada más nos preguntaron qué queríamos escuchar y nos dijeron, bueno, mira, yo te voy a poner acá una tarima y luego te vas a subir y luego pantallas. Así, jamás lo vimos, gente, hasta ese día. Parecía Tomorrowland, este, chiquito. Nos subimos, aventé el ramo, o sea, me la pasé también con él, que incluso creo que tengo dos fotos con mis papás. O sea, de que yo no lo solté en toda mi boda, entonces, pero yo tenía tu voz acá diciéndome, no lo sueltes. No, y algo bien importante, rapidito, el vals de novios. Sí, qué duro. No supiste si iba a haber pirotecnia, si iba a haber papelitos, no sabías nada, no te dije nada. O sea, pero justamente lo hago para lograr esos efectos. Y justo en el momento de la canción, o sea, en el video se te ve tu carita. Es que los dos, o sea, siento que son de las parejas que yo he visto que su boda fue disfrutar al 100. Sí. O sea, al 100, al 100 en todo, porque justamente los tips que yo les doy es justo para eso. Sí. O sea, sus caritas en el vals, o sea, fue guau. Y mucha gente nos cuenta como, me la pasé increíble en tu boda. Y eso era algo que a Gerardo, por ejemplo, a mi esposo le importaba mucho, ¿no? Que la gente se la pasara tan bien en la boda, pero eso se logró no por el nivel de borrachera que lograron, sino la fiesta que llevábamos nosotros dos y el amor que nos dábamos nosotros dos. Entonces, considero que así deberían ser todas las bodas. Así vi yo la boda en la que te conocí. O sea, con ese amor, con esas ganas, con ese cariño entre la pareja, que siempre quise que mi boda fuera así. Y así fue. Entonces, me gustaría que le dieras a estas parejas comprometidas ya, ¿no? Tres tips para que disfruten el proceso, que tiende a ser largo, un poco abrumador. Sí. Y para ese día. Ok. Bueno, lo básico, un presupuesto. Fijar un presupuesto y sobrarse no pasarse. Como decía hace rato, lo que tú quieras invertir, con eso se pueden lograr muy buenas cosas para tu boda. Eso es muy importante. Y el presupuesto, verlo como una inversión. Mucha gente le ha preguntado, ¿te arrepientes? Y me ha dicho, ha sido la mejor inversión de mi vida. Dos, confiar. Confiar en el proceso, en que es la pareja y el que va a ser de la forma que tenga que ser. Si le va a llevar a un wedding planner, si le va a llevar la mamá, si la va a hacer ella. O sea, confiar en el proceso y que no se les olvide cuál es el motivo de esa fiesta. Eso es lo más importante. ¿Cuál es el motivo de lo que estás organizando o te están organizando? Que no se les olvide. Y por último, agárrense a besos, como Scarlett dijera. Bésense. Disfruten sus fotos. O sea, disfruten todo. Disfruten de todo lo que... Ve tus flores, ve las mesas, ve las luces. A la gente que te acompañó, a la que no te puedo acompañar, no les hables otra vez. Sí, yo no les volví a hablar jamás. Pero, o sea, disfruta de todo. O sea, ya que lo lograste, o sea, ahora ve tu centro de mesa, ve tu ramo, ve tu vestido, tómate fotos. Disfruta tu gente. Básicamente es eso. O sea, disfruten del proceso, el antes, el después. Sí. Totalmente. Definitivamente. Yo les recomiendo casarse 100%, ¿no? O sea, mucha gente prefiere viajar, porque sí es una lana la que te gastas. Pero ese día, o sea, la experiencia de ese día, que todo el mundo está reunido ahí por ti. Los que quisieron ir, los que cancelaron, pues ya no les hables jamás. Pero los que quisieron ir, los que estuvieron ahí, están por ustedes dos, ¿no? Entonces, yo la verdad la disfruté como nunca. También les recomiendo a Iván como wedding planner, porque más allá de haber logrado la boda de mis sueños, lograste que los tres momentos más importantes de mi boda yo hiciera como click con lo que me dijiste y me acuerdo perfecto. Entonces, creo que eso es lo más importante en una persona a la que le confiaste el proceso del día más importante de tu vida. Entonces, yo sí les recomiendo casarse. Les recomiendo también que se casen de la mano de Iván. Y te quiero agradecer por acompañarme en este capítulo. Gracias por invitarme. Que nos faltó mucho, mucho que platicar. Uy, nos tenemos para tres horas. De mi boda y de la de 20 mil. Vamos a dejar abiertos los comentarios para que si tienen más preguntas, podamos hacer otro capítulo más largo. Vaya, o sea, Iván no cobra todavía. Y tenemos mucho material para hablar. Mucho material todavía que platicar. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por la invitación. Te quiero. Y nos vemos. Yo te quiero. Nos vemos en el siguiente capítulo de Oigan el Podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!